Enrique, ¿entra? Bueno, ¿entra? Pues si no, va a sacar que se ha enterado, ahora el loco, va a sacar que está jugando. Deja que juegue, deja que juegue, dile que hasta siete. Sí. No, y los puntos se van a hacer rápido. No, no, no. ¡Ey, ey! Se cortó. Por poco le damos el coche. No, a quien yo le di sin querer fue al que trabaja con ustedes. A, o, a... El odio que te tiene, macho. No, me imagino. Ay, viejo. Y este que lo firmó todo. Ah, sí. El loco que lo firmó. Y, bro, y ahora está con un berro. Eso no se hace. Ah, porque él te lo firmó. Mi hermano, la verida viene y eso en el televisor puesto ahí. ¿Tú lo pones en el televisor, a serio? ¿Tú lo pones en el televisor? Claro, viejo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, marcocha? Ya, viejo. Díjate a siete, Enrique. Enrique dice, porque tengo el hombro rodillo. No, yo no juego de regalbola, hace como cinco o seis años. Sí, claro. ¿Tú vas a bajar oíte el camión? Sí, sí, sí. Y tú pelando pelito. Ni pelando pelito. Lo tuyo es sentarte ahí, nada más a observar. ¿A observar? A recoger pelito, bro. Claro. Ya, bro. A colectar las mesas. A colectar los billetes. Vamos a decir cómo hay yo hasta rica, ¿eh? ¿Qué? Eh, espérate. Eh, 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 eh. ¿Qué más hiciste, hermano? ¿Eh, Rick? Ya, viejo. Está grabando. Eh, 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 eh. A ver, le saco un hielo. Eh, 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 eh. Mira, coge. Eh, eh, eh. Mira, melcocha, eh. Eh, mira melcocha, qué estilo tienes. Levanta el pie, eh. Deja que... Dice, Mikey. Deja que él se vea allá en el carpito. Dice, Mikey, cuando quieras ir a La Bahama, que la avise, ¿viste? ¿A quién? A La Bahama. Este es uno. El Mikey. Él tiene contacto allá, Ceres. Tú te lo digas, Mikey, ¿verdad? La Bahama. Cuenta los kilos. Él tiene tres o cuatro casas allá en La Bahama. No sé cómo van las leyes allá. Oye, averigua, Ceres, si tú te agasas todas allá. Sí, creo que tiene que... Eh, Enrique, te averigua, eh. Creo que tiene uno... Uno de los sueños tiene que ser. Eh, mirá melcocha. Eh, mirá melcocha. Eh, mirá melcocha lo que hizo. Oh, ay, mi madre. Ah. Te llevo una oreja. Ah, viaje. No. Eh, 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 eh. Si te pican los mojitos, mira. Ahí hay el frío. No, todavía no me ha picado, vos. No. Es igual que el Mikey. El Mikey no lo pica. No, yo me hechado y... Eh, eh, vos, mirá melcocha. Si te estás picando y me están picando en la calle. Oye, está grabando. Bueno. Mira, cuando nosotros... En el tiempo, mojitos, papo. Nadie quiere perder. Pero tienes que estar acá afuera, papo. Tienes que estar acá afuera, papo. Tienes unos chachichas. No, ahora no. Ahora no hay. Chacho, me quedé como un tío. No, este año no. Oye, bro. Me ha metido mucho en la boca, bro. ¿Qué? Oh, spray? Spray, bro. ¿Estás ayudando? No, pero es que en la boca no me pichan. Jajajaja. Haz metido un chorro para acá. Jajajaja. Es más asesinos más, eh. Niño, ¿cuánto está eso ahí? Jorron, jorron. Jorron? Sí. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah. ¿Para dónde? Sí. ¿Para dónde? ¡Suscríbete al canal!